Black Bolt ha usado el 100% de todo su poder, sí. Hay que entender que el poder de Black Bolt es canalizar las partículas y electrones. Black Bolt lleva ese tenedor en la cabeza que no es un tenedor, pero gracias a esto le permite concentrar y canalizar sus poderes de forma más dirigida y menos destructiva. Es por eso que un susurro o incluso un simple soplido puede ser letal. Ahora, con un grito a su máximo poder, lo único extremadamente poderoso que han demostrado que sería capaz de hacer ha sido destruir un planeta. Le gritó a Thanos y le hizo un poco de daño, pero este siguió de pie, al igual que a Galactus. Hay una historia llamada Thanos Wins en donde se demuestra que mató a Celestiales usando a Black Bolt, pero ahí no explican cómo lo hizo, así que lo único que nos queda de un grito al 100% de su poder fue cuando destrozó a Vulcan, destruyendo el planeta en el que estaba y de paso destruyendo otros planetas más.